Hola amigos de Sierra de Cantores, Academia de Música Vallenata aquí en la ciudad de Bogotá desde Colombia y por YouTube que nos ven en todo el mundo Hoy, nuevo video, porque como dijeron, quédate en casa que más forma de salvar el mundo y la humanidad que quedarse en la casa tocando acordeón entonces, video, canción, después de tantos años la baja por los diablitos, tonalidad la bemol acordeón en cinco letras en la hilera de adentro últimamente Silvestre de Angola tiene muy pegada la toca al lado de Omar Geles, excelente tema entonces vamos a aprovechar y lo vamos a aprender así por favor no se les olvide, aquí abajito suscribirse a mi canal activar la campanita de las notificaciones y muy importante regalarme un like si les gustó obviamente que sé que va a ser así porque este tutorial está súper y si quieren saber cómo continúa esto los invito a que me contacten ¿listo? entonces empecemos la campanita de las notificaciones bueno, entonces empezamos como aquí, listo entonces ahí hay varios cambios en la tonalidad es la bemol ¿listo? entonces empezamos con una escala pero la vamos a empezar toda hacia afuera para darle mejor una escala en quinto grado ¿listo? entonces empiezo acá miren los tres dedos como los tengo aquí seguiditos perdón, aquí ¿listo? entonces voy a utilizar todo abriendo a partir de este momento ¿listo? entonces me voy abriendo acá ¿listo? abro tres seguidos tres dedos seguidos luego y miren que la posición nos queda justa ¿listo? entonces anular corazón índice entonces y luego me voy solo corazón índice entonces luego abro aquí con el anular y cierro acá ¿listo? entonces va ¿listo? ahora vamos con lo otro vamos a hacer do mayor ¿listo? vamos a hacer la escala de do mayor abriendo abro estos dos con pienso que es bueno hacerlo con estos dos miren abro uno dos tres abro abro y abro aquí son dos parejitas una y dos entonces una dos tres y abro todo abriendo entonces abro esas tres y luego las dos parejitas entonces perdón y abro aquí miren esta así o sea digamos que la fundamental sería esto pero lo vamos a hacer así abriendo que sería como un fa abriendo entonces voy ahora de acá tiene bastante transporte ¿listo? ahora voy aquí de nuevo abriendo si bemol abro miren abriendo entonces abro aquí uno dos tres cuatro y hago una dos y cierro y cierro en sexta y ahí mismo como que hago esto y abro sexto abro esto entonces cierro sexta individual de nuevo sexta y aquí en sextas abro y cierro ¿listo? y ahí está la parte va todo a espacio y ahí está la parte ¿Listo? Vamos con ese pedazo Vamos a alternar entre acordes de décimas y acordes de tercera ¿Listo? Entonces Nos vamos aquí de esta manera Cierro Esto es décima, abro Cierro Y abro Y acuérdense lo que les he recargado en otros videos Que vamos hasta la cadencia Tratar de no hacer Si no Y aquí me paso a hacer terceras ¿Listo? Pero a esa tercera le va a dar una octava abajo Para que suene gruesito y se le pueda dar cadencia Miren Abriendo Cierro Y abro Entonces ¿Listo? Abro Cierro Y abro Después voy a hacer la secuencia en décimas Y ahora abriendo Miren 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 Abro 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 Y cierro Miren 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 ahora, vuelvo y hago igual la primera y la segunda resuelvo para entrar a la voz abro abro miren tres golpes cuando hago esto, miren el efecto abro abro dos veces y cierro perdón ojo a la boletilla, cierro de acá estos dos y de acá a acá trino entonces todo cerrando subo el dedo, cierro subo el dedo y vuelvo y cierro y cierro perdón ay, me enredé acá listo bueno amigos de tierra de cantores eso fue todo en este tutorial si quieren, vuelvo y les repito si quieren saber cómo continúa se pueden contactar conmigo a mis redes sociales en instagram estamos como arroba academia vallenata aquí abajo les voy a dejar todas mis redes sociales y aparte no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones tin tin y cuando menos piensan les llegó tierra de cantores nuevo video entonces ya saben quédense en casa salven el mundo tocando acordeón chao